Para todos nosotros, de todo corazón espero que Dios me la siga prestando más años de vida mamá. Aquí está un ticket. Guárdenos. Mami Salina. Bienvenida. No voy a perder el ticket porque es para una rifa, oye. Bueno, ahora sí, a la madre que nos acompañan, que nos visitan y que ya están acá, les vamos a entregar un pequeño detalle. Es una rosa de mi menina. Los muchachos las van a encontrar para que no puedan caer aquí en la grama, las van a llevar para su asiento. Y les van a entregar un ticket. Ese ticket no lo vayan a perder, por favor, porque es para rifas. Hay muchos premios, así que no lo vayan a perder, por favor. Los muchachos. Vaya bicho, ¿quién nos va a llevar? Yo la voy. Allá tienen que estar, al frente. El brazo para que no se vayan a conversar o algo. El brazo para que no se vayan a perder, por favor, es para que no se vayan a perder. Vamos a ir a la batalla, por favor. Vamos a ir a la batalla. Vamos a ir a la batalla. Venga, vamos a ir a la batalla. ¿Pero cómo te va? ¿Tiene vestido igual? ¡Ah sí! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! Ay Dios Julito Ay Dios Julito Con la de Pulul lo vienes que dar Ahhhh Este es una espectorada de viento Este va a ser un trompón de viento Este queda viento Jajajajaj Por la que tiene que unirte Por la que tiene que unirte conmigo Ya si ¡Ay! ¡Logranlo! ¡Muy capaz de ver en frente! ¡Vamos! ¡Echale el brazo a la marica! ¡Claro! ¡Mira esos que me lleves! ¡Vaya! ¡Va a dar el orden! ¿Cuántos tienen aquí? ¡Más! ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Mira! ¡Aquí era Nuno! ¡Qué hermoso lo que te hallaste con... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Vamos! Doña Silvia ¡Hola! 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 ¡Vamos! 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 es otra cosa parecen hermanos que guapo ay porque me molió tan feo de nada ahí tiene que ir usted con Jansi si vaya vaya andan combinados y andan combinados no había dado cuenta un besito ahí un besito dame un besito dame un beso agáchese dame un besito otra parejita besito ahí besito ahí besito ahí besito 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 que guapa mexi mexi como el carácter de la mexicana si ah pues de la mexicana de la mexicana besito 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 beso beso por qué pones cámara de los de la boca dáselo ahorita beso besito 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 1, 2, 3 a ver a ver llegala Judy Judy pele los dientes pele los dientes ¿qué es cierto? no, pelón los dientes no, 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 no Julio, 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 ¿qué estás haciendo? ¡Besos! 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 ¡Dale foto! ¡Vámonos! ¡Yo no sé! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mira como se puso ahí A él le va a decir Mamá es que ya viene en camino no es gordura Ando con paja pero no Ah pues lo mismo es lo mío Pero yo estoy corta Una rana Lo mío también es gordura No, embarazo hija Es verdad que dieron una prueba de embarazo ¿Para qué? Te la amaste Ahora Positiva va a salir Que Dios me libre de eso Ay, porque anda plida pues No, yo no he hecho nada malo Oíla, oíla Le crees Tiene chambre, pobre suscriptor Y saben que ustedes me creen a mí Porque yo digo la verdad Yo oíla ¡Bravo! ¡Cállese! ¡Mira esos chistes! ¡Estoy pagando por el mejor chiste! Sí, yo siento que estoy haciendo bastante calor Bueno ¡Ay, señor Jesús! De nuevo, bienvenidas a todas La verdad que tenemos una gran cantidad chula de madres Esperábamos que vinieran menos como 15 Pero hay como 60 Como 60 quizás Así que es una gran bendición Así que ahora vamos a pasar a una cena Humilde cena Esperamos que les gusta Si les gusta La cociné yo Y si no les gusta La cocinó Don Pei Don Pei, va Yo fui Si Ah, si las tortillas les gustan La hice yo Y si no la hizo la Inmari con la mexicana Solo la mexicana Ah, el fresco Si les gusta el fresco Lo hice yo Y si no lo hizo la Inmari Si tiene pájaro Si tiene pájaro Pues El arronito la Jennifer Saludando con sombrero ajeno Usted no ha hecho nada todo el día ¿Cómo no? Uhhh Mira todo eso que está ahí, ve Yo lo traje Yo lo hice Vaya, entonces Vamos a preparar todo para ofrecerles esta humilde cena Esperamos que sea de sogrado Vamos a dejar la luz encendida para que puedan ver Si viene por ahí alguna otra madre ¿Está venido por favor, mamá? No me viene a ver la comida Nosotros vamos a darle a ellas El que no hay El que no hay El que no hay Tanto Dios Vayan a traerlas Ya las traen Ya las traen Ya las traen El que no paran del ¿Cómo es que no paran del ¿Qué? El que no paran del pánico o algo así Así va Juela, que rico Que rico se ve eso Lo ven Con jalapeño ¿Te ves eso? Sí Ay, qué rico Con lente 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 Sí, ya lo vi Se ve bien rico ¿Poco que es? Voy a en el labrador ¿A qué es? A servir y rami ¿Quién le va a ir poniendo la ensalada? Que hay ahí Que hay ahí Que hay ahí Que rico Si ¿Quién cocinó? Don Pei Don Pei cocinó Que rico ¿Me pasa plato? Esta la hizo la zarca Y aquí la hizo Don Pei Aquí venden y poniendo los platos de comida Para irle poniendo la La colada de esas Las tortillas Que no me venga llegando el último plato Ya están tranquilos Chele, pasalo para acá mejor